Arranca los competidores, la largada es más mala para Fed Fever, el número 6 tiene problemas y se queda en la última colocación, viene rápidamente Promo Cove que aprovecha la baranda y saca ventaja de medio cuerpo sobre el ejemplar número 2, Squiz Adiós que viene pasando al segundo, el tercero es para Identifier, peleando allí junto al ejemplar Ken Goh, el quinto trata de meterse al ejemplar número 6, el Fed Fever que se recupera y el 4, Umbridge, está en la última colocación, Promo Cove por dentro, por el centro, el ejemplar Squiz Adiós, pelea en el primer puesto, Ken Goh está en el tercero, el cuarto es para el ejemplar Fed Fever en el quinto, hoy corriendo de atrás Identifier, mientras que el número 4, Umbridge, está en el último lugar, 23-3, el parcial para los primeros 400 metros, Promo Cove, el de Top Pleasure con Edgar Salles está adelante, Squiz Adiós con Lionel Reyes, viene a buscarlo y está solamente a cabeza, en el tercero es Ken Goh con Víctor Lebrón, en el cuarto Identifier con Abisel Jaramillo, el quinto es para Fed Fever con Paco López, mientras que el 4, el ejemplar Umbridge, está en la última colocación con Jairo Rendón, ventaja de un cuerpo ahora de Promo Cove que saca ventaja en el segundo Squiz Adiós, Identifier es buscado por Jaramillo y viene a buscar la competencia, en el cuarto es Ken Goh, en 47 para la media milla, en el cuarto viene quedándose el ejemplar Fed Fever, mientras que Umbridge está en la última colocación, Promo Cove adelante, ataca Identifier por la parte central de la cancha y viene a buscarlo, en el tercero es Squiz Adiós, en el cuarto se queda Ken Goh, en el quinto bastante lejos Fed Fever, mientras que el 4, Umbridge continúa en el último lugar, 1-11 exactos, el parcial para los 6 furlones, Identifier contra Promo Cove que se defienda en punta cuando van al giro de la última curva y van a ingresar ya a la recta final de Goh, Trimpar, Identifier por fuera, Promo Cove por la parte interior de la cancha, pelea en el primer lugar, desplaza Identifier y se viene al primer puesto, insiste nuevamente Promo Cove por la parte interna, Zayas por dentro, Jaramillo por la parte externa, Promo Cove vuelve a la pelea, el de Plasher y toma la ventaja, insiste Identifier por la parte externa, domina Promo Cove, insiste Identifier para el segundo, pero tarde, ganó Promo Cove una gran carrera, segundo Identifier, tercero es Squiz Adiós, cuarto Umbridge, quinto para el ejemplar Fed Fever, último para Ken Goh.